La Dirección de Servicios Municipales desde hace dos semanas ha estado realizando trabajos de mantenimiento en los Campos Santos de Dolores Hidalgo, arrancando con el Panteón de Nuestra Señora de los Dolores y con ello, hasta el momento, han llevado un 80% de avance. Tenemos nueve panteones y nos dimos a la tarea de empezar ya desde hace dos semanas en el Panteón Municipal de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Dolores Hidalgo. Llevamos a un promedio de 80% en cuestiones de rehabilitación, limpieza y todas las cosas necesarias para el Día de Muertos. A la vez también nos dimos a la tarea de hacer visitas de limpieza y restauración de zonas que se requieren ahí públicas en el municipio, digo, en el Panteón, de las siguientes comunidades, el Pueblito, San Marcos de Abajo, San Antón de las Minas, Adjuntas del Monte. Tenemos el Panteón de Río Laja, vamos a empezar a trabajar en estos días, pero casi por lo general no se ha solicitado muchas acciones ahí, más que surtir de agua los días principales, que es el día uno y dos, pero prácticamente todos están al 80% de su condición para el Día de Muertos. Se tiene planeado que todo esté listo una semana antes de los festejos por el Día de Muertos. Además, Martín Torres menciona que el abastecimiento de agua se realizará en el Panteón Principal y en el de Río Laja, por parte de esta dirección. Una semana antes del Día de Muertos tenemos. Afortunadamente no hubo muchas lluvias, no creció mucho la hierba y están en las óptimas condiciones. Principalmente nosotros surtimos el Panteón de Dolores Hidalgo con pipas de agua y el de Río Laja. Todos los demás tienen sus llaves de toma de agua para utilizarla, pero principalmente esos dos panteones. En este año se pedirá a los comerciantes de flores que no hagan uso del celofán en los ramos, ya que con ello se evitaría un número considerable de desechos al interior de los panteones. De hecho hemos tenido reuniones con todas las áreas involucradas en esos días, pero principalmente con fiscalización, para solicitarle que a las personas que se les expiden los permisos de venta de flores, no vendan los ramos de flores con papel celofán. De hecho no vamos a permitir que los ramos de flores vayan con el papel celofán, porque después la gente le quita el celofán y lo tira por un lado y es lo que se ve mal, lleno de basura. Entonces le estamos solicitando la reunión que haga fiscalización con todos los vendedores de flores. Es básicamente también en el de Río Laja y en el de Dolores Hidalgo, para que la gente esté consciente de que debe de tener, pues cooperar más que nada para que el panteón se mantenga lo más posible limpio esos días. Y aparte se va a estar ahí mencionando con un equipo de sonido todos los puntos que se deben de cumplir el día de la visita del Día de Muertos, como es que la basura que saquen de la limpieza de sus tumbas, de sus difuntos, pues la depositen en los contenedores de basura, porque muchas veces lo que hacen es limpian la tumba pero dejan la basurita a un lado, al lado de donde hicieron la limpieza de la tumba. Entonces van a haber bolsas en los pasillos y va a haber contenedores de basura para que ahí depositen la basura. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informo a Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.